¿Qué pasa con ellos? Los pude limpiar el anexo. Ahorita vinieron siete personas, nadie traía dinero para pagar la multa, entonces los llevé a lo que es la plaza de la cabaña, hicieron una limpieza. Entonces, tenemos lugares donde mandar a estas personas a hacer limpieza. Entonces, aquí bienvenido, pues a la hora que venga, nosotros los ponemos a trabajar. En el caso de que uno de los ciudadanos se dé a la fuga para no cumplir con el trabajo comunitario, será acusado por desacato a la autoridad. Inmediatamente nosotros sacamos el nombre de esa persona porque pasamos lista al inicio y al terminar. Si esta persona se nos va, se da la fuga, inmediatamente nosotros hacemos un informe al Ministerio Público y liberan una orden de captura. O sea, ojo con esto. ¿Por qué delito sería ahí? Ahí por desacato a la autoridad. O sea, si usted obedeja a la autoridad, pues es usted violento con la autoridad, está cometiendo un delito de abuso de autoridad. Por parte suya, no por parte de nosotros, sino que usted está ir respetando lo que son las autoridades, entonces facilito le cae ese mandato ahí. Pues entonces lo mandamos a recapturar, lo mandamos a recapturar y lo mandan al presidio. Puede ir dos años al presidio, qué sé yo. A diario se le da retención transitoria de 5 a 10 personas y los fines de semana a más de 15. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.